Hoy veo la puerta abierta y tú esperando que yo me vaya Solo con la mirada me estás echando y no sé por qué ¿Qué te hice yo de malo pa' que me pagues con un desprecio? Si envenenan tu mente yo inocente me alejaré Cierra la puerta ya, si se ordenó hay que salir El que estorba se va, no hay solución Desahógate de mí Me echaste de tu casa por los comentarios de la gente Sin más explicaciones dices que lo nuestro terminó Mañana lo verás que presa serás de las malas lenguas Y te convencerás que aunque me culpes nada pasó Cierra la puerta ya, si se ordenó hay que salir El que estorba se va, no hay solución Esa hoja de debil No hay solución 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 Gracias.